Alrededor de mil migrantes originarios de Haití y el Congo llegaron en las últimas horas a Tapachula en la frontera sur. Los extranjeros lograron burlar los cercos militares y retenes que mantiene el gobierno mexicano en la frontera para frenar la creciente migración hacia Estados Unidos. Los migrantes se amontonaron este lunes ante las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados, La Comar, para pedir un permiso de estancia legal en el país. En La Comar, el proceso es lento y ello deja prácticamente atrapados en esta región a miles de migrantes, tanto de Haití como de Cuba o de varios países de Centroamérica. Nos queremos los fechos para que nos podamos salir de acá, pero no quieren nos entregar los fechos, no quieren nos entregar los fechos. Nos estamos acá, nos centramos la atención, yo fui unos 10 días, yo fui 10 días, la misma cosa, lo mandan para la emigración de La Las Vegas, La Comar, los otros sitios, no pasa nada. Los hombres, mujeres y niños de distintas nacionalidades se concentraron y se aglomeraron sin las medidas sanitarias, superando la capacidad de las autoridades de La Comar, a pesar de las restricciones que el gobierno mexicano ha interpuesto por la pandemia y el control migratorio en la frontera. La gente entró a la detención, salió, cumplió con las reglas de migratoria, ¿por qué no nos quieren dejar pasar? La nuestra destinación no es aquí, la gente quiere pasar para más adelante. Las autoridades de protección civil de Tapachula han acudido a atender a la población migrante que llega agotada de largo viaje, emprendido hasta este municipio casi fronterizo con Guatemala. Estas escenas ocurren en medio de cifras récord de flujo migratorio, como reflejan los datos de la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza estadounidense, que detuvo en la frontera con México un histórico de más de 172 mil indocumentados en marzo, casi 19 mil menores de edad. El gobierno de México también registró en marzo un número récord de 17 mil 445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3 mil 139 menores no acompañados. ¡Mega Noticias!